de la semana semana compartiremos hechos inolvidables. Con gente del medio deportivo, vámonos con el profesor Héctor Hugo Eugui, profe, muchas gracias por compartir este relato con nosotros. Hola Andrés, amigos, bueno, aquí estoy en esta presentación de este programa, anécdota, he contado una anécdota, espero que me dé el tiempo, de Lima, un jugador que jugaba nacional, jugó un partido, hizo un gol, anduvo extraordinariamente bien, corrió todo el partido, el periodista cuando termina el juego, le dice, pero de Lima, qué bien que anduvo usted, fue impresionante, parecía un jugador que tenía ocho pulmones, y él le dijo, no, yo tengo uno igual que todos, bueno, se acabó, se acabó la grabación para de Lima, pero bueno, eso sí para que sepan los jugadores que hay que prepararse, siempre que prepararse, así que un fuerte abrazo, un buen inicio, felicidades para todos ustedes, gracias Andrés para todos, gracias, un abrazo. Hombre, gracias, profe, gracias a usted por debutar precisamente en esta sección. Gracias.